Auspician este programa AGD Alimentos Naturales, Compañía Argentina de Granos, Tecnal, Nutrición Animal. Llegará gente del campo, mi casa se ha vuelto fiesta, serpentina de mi raza que indica que no está muerta. Llegará gente del campo, traerá noticias del monte, si llovió pelas azules y el santo vela sus nombres. Hola, buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos desde Río 4 Agro. Hoy les ofreceremos un programa eminentemente puesto sobre la producción porcina en nuestra zona y en el país. ¿De qué hablaremos? Por un lado, la importancia de la formación de recursos humanos para las granjas de producción en porcina. Además, la importancia de la capacitación en los productores de nuestra región. Y por último, la posibilidad de generar fertilizantes y biogás con los desechos de las granjas porcinas. Recursos humanos en la producción porcina, una de las disertaciones que ofreció el doctor Juan José Maqueda, especialista internacional en la ciudad de Río 4, cuando durante la gira nacional de producción porcina organizada por la empresa Tecnal. Sí, hablábamos de eso y qué bueno que tocaste el punto. Un diferencial que tienen los alimentos de tecnología de punta, vamos, no sólo son elementos nutricionales, sino como sabemos que el cerdo vive en un estrés constante. Eso me provoca una inmunodepresión. Entonces, tengo que ayudarlo con inmunostimulantes que se llaman, para que en la cerda forme más anticuerpos que concentren el calostro y proteger a mi lechón en maternidad. Y al lechón que estos inmunostimulantes lo ayuden a levantar anticuerpos propios contra los gérmenes que él va a intercambiar con sus compañeros al destete y quede mejor protegido. Entonces, la inclusión de este tipo de ingredientes en los alimentos modernos de calidad realmente es una ventaja diferencial que se nota, pues como les decía yo, en los cerdos, en la báscula y en el bolsillo. Y justamente hablando de bolsillo, muchas veces se piensa en el recurso humano como no tan importante. En realidad, de todos estos temas que usted trataba, surgía la necesidad de la capacitación de la gente. Sí, lo hemos visto, que muchas cosas son errores humanos, pero el origen de ese error humano en ocasiones es porque no recibió capacitación adecuada el trabajador. Y él a lo mejor, pues, por sentido común, hace las cosas, pero estaban equivocadas. El ejemplo que dimos es el racionamiento del alimento. En el tipo de comedero actual, moderno, que le llamamos seco restringido o seco húmedo restringido. Si el trabajador no lo sabe, él abre mucho para llenar mucho de alimento temeroso, de que no coma el puerco y coloca un desperdicio bárbaro. Entonces, el factor humano es importante, obviamente. En Argentina estamos haciendo el cálculo que una hectárea de soja, mejor dicho, 100 hectáreas de soja puede generar un puesto de trabajo, mientras que 100 hectáreas de grano transformadas en valor agregado, por ejemplo, en producción porcina, genera entre 10 y 11 puestos de trabajo. Claro, claro. Es transformar, es darle un valor agregado a un producto primario. Y, por supuesto, además, en este caso es carne de calidad, es proteína de calidad, utilizando como parte de la alimentación la energía de los granos. Más la soja, obviamente, más vitaminas, minerales y todo lo que lleva un alimento, porque el cerdo está en un corral, no tiene acceso a nada. Ese alimento le tiene que dar todo lo que requiere con precisión milimétrica y de acuerdo a su edad, a sus necesidades, para crecer, formar carne, no formar grasa, etcétera, todo aquello, ¿no? Yo quisiera tan solo besarte, aún sin darte tu beso soñado, pero quiero rezar en tu boca... Precio del trigo. Tras varios años de intervención del gobierno en el comercio del trigo, la producción se redujo cerca de la mitad en la última campaña. Por este motivo, se verifican fuertes incrementos en los valores del trigo, que profundizaron las uvas que ya se venían registrando en la harina, lo que generó fuertes cuestionamientos de parte del comercio minorista. Mayor compromiso. El Fondo Federal Agropecuario, impulsado por las entidades del campo, no está logrando los resultados que se esperaban. Los dirigentes de estas entidades reclaman mayor compromiso y participación de parte de los productores, ya que el individualismo del sector es perjudicial y termina siendo funcional a los políticos. Alejandro Meneguzzi, cabañero amigo de la casa, estuvo presente en la gira nacional de producción porcina. Con él hablamos justamente de la realidad de la producción en la zona y la necesidad de actualizarse permanentemente. La verdad, digamos que, bueno, casualmente estamos charlando un poquito de la primera charla. Y como voy a decir el tema del productor, invitarlos a que se capaciten a este tipo de charlas, que la verdad que son muy interesantes. Y hasta han cambiado un poco, como ha cambiado todo, la dinámica de las charlas. Recién nos encontramos con una charla, digamos, donde te están tratando de ver con lo que el productor Poga pueda tener, ya sea de un criadero muy grande en confinamiento hasta un pequeño productor. Entonces le están diciendo que en sus granjas traten de mejorar y ser lo más eficiente posible. Que creo que ese es un mensaje muy interesante. Sobre todo pensando que en nuestro país, más que en algunos otros, los vaivenes están a la orden del día. Entonces, ¿cómo hacer para sostenerse en buenos y malos momentos? Sí, la verdad que, bueno, un poco lo decía ahí el médico veterinario que charlaba, del tema cambiario. Y bueno, la verdad que justamente un brasilero estaba hablando, ¿no? Y bueno, con todo el ejemplo que ellos nos pueden dar a nosotros. Yo creo que hablar un poquito de alta producción, digamos, es ser lo más eficiente posible. Entonces, si vamos mejorando en eso, con los cambios que tiene nuestro país, es fundamental. Lamentablemente, si no mejoramos en esas cosas, con estos vaivenes políticos que tenemos, tenemos más la tendencia a desaparecer que seguir produciendo. Alejandro, la producción porcina genera muchos más puestos de trabajo que la producción de una leginosa solamente a campo. ¿Qué me podés decir de esto? Por supuesto, digamos. Si tuviéramos un poquito los políticos que fueran un poquito más inteligentes, la mano de obra que el sector da, directa e indirectamente, es grandísima. Y el potencial que nosotros seguimos perdiendo por estas malas políticas es muy grande. Entonces, bueno, ojalá que esto empiece a cambiar un poquito y le demos realmente la mano de obra a la gente que es lo que necesita el trabajo y nosotros somos uno de los sectores que está preparado para aprovechar todas esas oportunidades. Marco Sereno, médico veterinario y asesor conocido en nuestra zona, también estuvo presente en la ciudad de Río Cuarto en la gira nacional de producción porcina organizada por la empresa Tecnal. Con él hablamos sobre las novedades que se presentaron allí y la necesidad de actualizarse permanentemente. Lo que sí es importante creo que en esta charla es que hay que hacerse un poquito una media culpa de los técnicos. En nuestro país, hace 10 o 12 años atrás, siempre daban una receta determinada y decíamos que eficiencia es producir más. Y hoy nos damos cuenta que en realidad eficiencia implica ganar más dinero o perder menos dinero en situaciones atípicas como esta y realmente yo veo que este tipo de charlas le están explicando a los productores realmente cómo hacer y que no hay una receta en particular para cualquiera sino que hay que armar algo en particular eficiente para cada establecimiento en particular donde no implica a lo mejor, la mejor raza o el mejor híbrido o el mejor alimento sino implica manejar con eficiencia lo adaptable para esa situación que es lo más importante de todo. Estábamos acostumbrados a que si al vecino le iba bien nosotros usábamos lo mismo pero teníamos otros animales, otro cereal. Exactamente, eso es lo que un poco está quedando claro y todos los técnicos los dimos cuenta porque obviamente se cometía ese error acá por errores técnicos, inclusive durante muchísimos años no se usaron algunas razas que tenían unas virtudes extraordinarias porque las indicábamos para establecimientos donde no iban a andar, por ejemplo. Y así pasa con todo, nos hemos dado cuenta últimamente que... Noticias del orden nacional de la faena y la producción. Jorge Torrelli, gerente de Frigorífico Matievich y consejero del IPCBA explicó que para el presente año la faena se ubicaría entre 12 y 12 millones y medio de cabezas con una producción de 2.7 millones de toneladas de carne. Señaló que, según la FAO, en el año 2020 la producción a nivel nacional superará los 3 millones de toneladas con consumo promedio por habitante que podría ubicarse entre los 55 y 65 kilos por año por persona. En relación a un tema delicado para la cadena como la faena de hembras consideró que la Argentina se encuentra en una fase de equilibrio delicado estamos sobre un 43%, se repoblaron campos y se mejoraron índices productivos sostuvo este gerente de Frigorífico Matievich, el señor Jorge Torrelli. El doctor Edgar Mondino hace unos días atrás estuvo dialogando con nosotros sobre la importancia de los recursos humanos y cuántos puestos de trabajo genera el valor agregado en la producción porcina. Esta vez compartimos con ustedes esta nota donde habla de la posibilidad de transformar los desechos de la granja porcina en fertilizantes y biogás. Que el suelo, esta tenue piel de la tierra, tiene una capacidad productiva determinada no hay más del que hay y encima es un bien fundamental de la humanidad porque ha sido, es y será la sustentabilidad y la producción de alimentos. Nosotros podemos descender al centro de la tierra o ir a la estratosfera pero siempre tenemos que alimentarnos, entonces tenemos que cuidar el bien suelo. O sea que producir en armonía con el ecosistema es una premisa básica. De ahí que nosotros desde siempre hayamos creído que donde está el cerdo tiene que haber aumento de la capacidad agrícola del suelo que lo circunda. En el caso de que el cerdo se confine produce tantas deyecciones como lo explicó muy bien el doctor Jorge Brunori. Pero estos casi 20, 25 litros por animal en confinamiento cuando se lo procesa, existen bacterias coprofílicas, quiere decir que se alimentan de las deyecciones de los cerdos que tienen particularidades determinadas. Primero viven totalmente en ausencia de oxígeno y de aire. Nosotros llamamos anaeróbicas o aeróbicas facultativas, en fin. Y a medida que van pasando al medio exterior, van cambiando su situación biológica hasta llegar a las fosas en las que el material está totalmente digestado. Se hacen distintas fosas de estratificación, no menos de 3 o 4 según la cantidad de animales. Esto se puede aprovechar haciendo una instalación un poco más costosa y de acuerdo al número de animales en la producción de biogás. Pero en tanto, mientras esto no se puede hacer, las bacterias se van a encargar de metabolizar todo eso, hacerlo totalmente inofensivo. Y si las fosas no percolan, es decir, que no filtren a las capas subyacentes, ¿no es cierto?, a las napas freáticas, las utilizamos luego con aparatos adecuados que se denominan estercoleros de gran porte. De gran porte para nosotros, porque nosotros hemos visto en Estados Unidos aparatos que tienen 2 y 3 veces esa capacidad, pero acá hemos logrado 10.000, 10.500, 12.000 litros que absorben esta cantidad de la fosa en 5 o 6 minutos y lo podemos esparcir en 4 minutos. Con todo, digamos, un adelanto, un desarrollo tecnológico que no compactamos la tierra y que la cambiamos de tal manera que simplemente le puedo dar un dato que parece exagerado, pero que está medido por técnicos. En el campo nuestro hay parcelas que a 200 metros, las que no regamos, a lo mejor tienen 3 partes por millón de fósforo y la que podemos acceder al riego hemos excedido las 100 partes por millón de fósforo. Si nosotros tenemos en cuenta que los 3 elementos más caros que importamos son la urea, el fósforo y el azufre, nosotros lo tenemos gratis como subproducto de la producción prusina. Entonces, esto no solamente da valor agrícola, sino se amiga con el ambiente y a esto hay que tender. Lo que decía el doctor Jorge Brunori, debe ser necesariamente difundido. Argentina tiene la posibilidad a nivel mundial y planetaria de manejar muy bien las 4 estaciones o los 4 ambientes posibles en relación a muchos países que tienen esta limitante. Tenemos la posibilidad de producir el grano e in situ transformarlo, porque fíjese usted, no hace falta hablar del mundo. Traer un camión de cereal de Salta o del Chaco a Puerto, cuesta igual que llevarlo de ahí a China, o sea, significa un 40 y un 50% de recibir el valor nada más que por estar en las provincias del norte. Pero si esto lo hacemos carne de cerdo, bueno, la hectárea de maíz la multiplicamos ya no por 5, sino por las que uno quiera pensar. Jornada a campo, cría y recría de bovinos en base a gramíneas estivales perennes. La unidad de extensión del INTA en Unión, la Universidad Nacional de San Luis y el grupo CREA organizan la jornada técnica a campo, cría y recría de bovinos en base a gramíneas estivales perennes que se desarrollará en el establecimiento El Tala, en las cercanías de la localidad Nahuel Mapá, el sur de la provincia de San Luis, este próximo 3 de julio del año. Informes intaunionsanluis.com.ar y un teléfono de referencia 02658-49-5138. Señal positiva. El gobierno decidió enviar una señal para la nueva campaña de maíz, que se empezará a sembrar en septiembre próximo. En una reunión con exportadores y representantes de diferentes sectores del mercado, el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, abrió un cupo de exportación de 16 millones de toneladas para el ciclo 2013-2014. Ley de Semillas. La Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Facultad de Agronomía de la UBA reclamó el inicio de un nuevo debate sobre la Ley de Semillas, que contempla en los materiales criollos y nativos y los proteja como patrimonio genético y cultural de la Argentina, al considerar que el marco legal en discusión ignora el proceso de selección realizado por los pueblos indígenas, las comunidades campesinas y los pequeños agricultores. Y bien, llegamos al final de esta jornada donde hemos hecho conocer eminentemente la actividad porcina en toda nuestra región. Esperamos les hayan gustado los contenidos, recordamos que pueden ver los programas ya emitidos en rio4agro.com.ar. Les decimos hasta mañana, si Dios quiere. El campo te está esperando, venite pronto conmigo. El campo te está esperando, venite pronto conmigo. El campo te está esperando, venite pronto conmigo.